Y por último, los saltos. Vamos de los básicos a los avanzados. De adelante hacia atrás, hay que controlar del plano frontal el valgo de la rodilla, hay que quitar la flexión de la rodilla en el plano horizontal, la rotación de la cadera y el pie. Y las progresiones de saltos y aterrizajes a saltos verticales horizontales, anteriores laterales y con giro, aislados en círculo, despegue con un pie y aterrizaje con dos pies, despegue con uno y aterrizaje con uno y despegue con dos y aterrizaje con dos, etc. Complejizando todo. Fíjense, un salto básico para adelante y para atrás y mantener la posición. Salto básico. Va para adelante y para atrás. A los saltos más complejos, posteriormente. En donde hacemos un salto lateral y mantenemos la posición. Salto lateral y mantenemos, fíjense, el tobillo. Como cuesta mantenerlo. Bien, ahí el tobillo. Esto no solamente va a mejorar las lesiones del ligamento cruzado anterior, sino va a mejorar las lesiones del tobillo, las lesiones disquiotibiales, la pubalgia y otras lesiones también. Fíjense la cruz, como vamos saltando en cruz, en diagonales. Es muy importante esto, estabilizarse después del salto. Posteriormente, nosotros vemos que ya hay artículos, a partir de 2008, en donde vemos que los planes de prevención de lesiones, sobre todo el 11+, demostró en los equipos que practicaban el 11+, que tenía una reducción del índice de lesiones. Fíjense que el 11+, es otro también sistema. Nosotros usamos parte del 11+, pero usamos el nuestro Racing, que este trabajo demuestra que desde el 2004 al 2008, un programa de prevención de lesiones en mayores de 14 años, había 20 minutos, al menos dos veces a la semana, y había una reducción de las lesiones del 30 al 50%. Y fíjense que acá se encuentran el plan de prevención de lesiones, el FIFA 11+, que también se puede aplicar. Los que practicaban el 11+, al menos dos veces por semana, tuvieron un 37% menos de lesiones durante el entrenamiento, y un 29% menos de lesiones en los periodos. Y las lesiones graves disminuían hasta un 50%. También tiene distintos grupos, por ejemplo, hay 6 ejercicios de carrera de velocidad combinadas, había un grupo de 6 ejercicios de fuerza de tronco y piernas, y había un grupo de 3 ejercicios de carrera de velocidad moderada. Esto es el plan de prevención de lesiones. Como fundamental, la técnica del ejercicio es muy importante, que la rodilla no se vaya al valgo, sino que se mantenga bien rígida. Es muy importante los artículos que hablan de que el valgo de rodilla puede generar estas lesiones del ligamento en el uso anterior, y la fuerza de reacción del piso, el Ground Reactor Force, es muy importante absorberla para que esta fuerza de reacción del piso no genere lesiones. Fíjense una cosa, en la filogenética, cuando el ser humano empieza a gatear, o cuando el mono se va parando, fíjense que las crestas ilíacas del mono, al pararse, estaban en un plano frontal. Eso que quería decir, que el glúteo mayor era el músculo más importante. Pero cuando se para el mono y empieza a caminar, las crestas ilíacas se transforman de un plano frontal a un plano sagital. ¿Esto qué quiere decir? Que la preponderancia no solamente del glúteo mayor, que hizo que se pare el mono, al glúteo medio, que es precisamente el que hace que camine, por eso el chimpancés camina con este movimiento, estabilice la cadera, y el glúteo medio empezó a ser muy importante para que no haya tren de Lenburg al caminar. Entonces en la filogenética, imagínense si es tan importante el glúteo mayor o el glúteo medio, a ver quién evalúa en los deportistas la función del glúteo mayor y glúteo medio. Fíjense que la fuerza de reacción del piso es muy importante. Y así como empezamos a entender el hombro a través de Ben Kibler, nosotros entendemos la fuerza del col a través de Panjabi, cuando describió en un journal de los Spine Disorders lo que es la core stability, la estabilidad central, a través del glúteo mayor, glúteo medio, lumbares, abdominales y oblicuos. ¿Y cómo evaluamos esa fuerza central? Fíjense, este es jugador, en donde la pierna hábil se va al varo y la pierna no hábil va a derecho. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense nuevamente. Esta es la pierna hábil. Fíjense que tiene más fuerza, baja derecha. La pierna no hábil se va al varo, hace un valgo de rodilla, al varo de fémur o algo de rodilla. Entonces es muy importante esa fuerza. Después la plancha, evaluamos la plancha. Tendría que estar 40 segundos quieto. Miren cómo empieza a moverse. Y al deportista, a los 30 segundos. Esto podría hablar de una leve debilidad del glúteo, de la fuerza central. Fíjense nuevamente, la pierna izquierda, la derecha, perdón, la hábil, cómo realmente tiene menos fuerza que la izquierda. Fíjense cómo rápidamente se fatiga el puente lateral. Y con respecto al glúteo mayor, es una evaluación también que hacemos para evaluar la fuerza del glúteo mayor. Esto es muy importante evaluar todo. Estas son las evaluaciones. Y fíjense esta paradoja. La falta de adaptación del core para soportar la fuerza de reacción del piso, o sea, la falta de fuerza central para absorber la fuerza de reacción del piso, produce la mayoría de las lesiones deportivas. Lesión del ligamento abusado anterior, síndrome rotuliano, fracturas por estrés, lesiones osteocondrales. Entonces es muy importante evaluar y fortalecer la fuerza media. Y esto lo vemos mucho, y sobre todo en los tenistas, en donde tendrían que tener mucha fuerza del glúteo medio y del glúteo mayor. Y fíjense que hay una atrofia paradójica del glúteo mayor. Nuevamente, lo que es muy importante, el deportista, y esto no vamos a dejar de decirlo, el fisio, es mucho más importante que el jugador número 29 en un plantel. Como conclusiones, el feedback verbal es muy importante. El kinesiólogo o el preparador físico es indispensable para corregir los errores y evitar las malas mecanizaciones, las mecanizaciones viciosas de los gestos deportivos. Los ejercicios de alta dificultad y complejidad deben repetirse hasta mecanizarse neurológicamente. El mecanismo de efectividad, se cree que el mejor método es minimizar las posiciones y maniobras de riesgo y las áreas más influenciables por el entrenamiento son la correcta técnica de aprendizaje del salto y el frenado en la carrera. Y estos programas deben ser aplicados para ayudar en la prevención de lesiones. Esto es muy importante, hay que hacerlo, hay que difundirlo. El 11+, está en todos lados, está en la página de FIFA, está etcétera, no se deben usar. Tanto el 11+, como otro, no se deben dejar de usar. Hay que preconizar el uso de estos planes. Fíjense también, como los planes de reducción de lesiones pueden bajar hasta un 40-50%, en metaanálisis publicados es mucho. Bueno,